Queremos que partan la torta 1, 2, 3, 4, 5 Ánimo, ánimo, ánimo Déjeme estar criticando, esa carajita, esa carajita mi ídola Esa carajita mi ídola, esa carajita se ha pegado Como una desgraciada De nuevo a ver Ánimo, ánimo, ánimo 1, 2, 3 Ánimo, 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 ánimo 1, 2, 3 3, 4, 5 3, 4, 5 4, 5, 6 5, 6